Hoy, en Venezuela. 9.17 minutos de la mañana, regresa con nosotros aquí al estudio Luis Alfonso Fernández, ahora con temas de Venezuela y siempre con invitados especiales. Luis. Gracias, Félix. Sigue generando reacciones, amigos oyentes, sobre todo entre el exilio venezolano de acá, del sur de la Florida, esta demanda presentada en una corte federal que alega que un pequeño banco de Miami ha estado bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que fue utilizado para evadir las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Venezuela. Por cierto, mi colega Antonio María Delgado ha publicado recientemente los detalles en el Nuevo Herald. Le quiero dar la bienvenida a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, quien, por cierto, en su oportunidad, bueno, y aunque sigue con sus investigaciones, los llamados boliburgueses, él estuvo haciendo investigaciones especiales porque todavía hay, diríamos, personas que están directamente involucradas o vinculadas con el chavismo y que viven acá en el sur de la Florida. José Antonio, un placer. Buenos días, Luis Alfonso, un placer saludarte a ti y a todos los dientes de Radio Calacor, también un gran saludo a Félix. Ahí está. Coloquialmente el régimen de Maduro, si le cierran una puerta, se lanza por una ventana, pese a todas las irregularidades que esto conlleva, José Antonio. Es correcto, y lo que lamentablemente estamos viendo es como el régimen de Maduro ha utilizado su poder económico para penetrar en todas las instancias, ha utilizado la corrupción que existe en Venezuela para comprar una gran cantidad de conciencia, y esto llega inclusive hasta instituciones financieras acá en los Estados Unidos, como es el caso que ha denunciado el Nuevo Herald, el Eastern National Bank, básicamente un grupo de accionistas minoritarios ha introducido una demanda en la Corte alegando que los accionistas mayoritarios básicamente obedecen a los intereses del régimen de Maduro, tienen una empresa registrada en Curaçao, y a su vez esta empresa es subsidiaria o pertenece a una empresa que se llama Corpo Fin en Venezuela, y alegan que uno de sus principales directores, que es Gabila Rodríguez, quien estuvo al frente de las operaciones de este banco, después fue designada para la Junta Interventora de Corpo Fin en Venezuela, con lo cual pues este banco estaría básicamente relacionado directamente con el régimen de Maduro, y había ayudado para evadir algunas sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual es sumamente grave, porque eso demuestra pues la extensión de los tentáculos del régimen de Maduro dentro del territorio norteamericano, y aunque ha sido detectada a través de esta demanda, pues han pasado muchos años por los cuales ellos han podido quizás evadir algún tipo de sanciones, y esto es bastante grave. Y en Venezuela, sobre todo en la capital, siguen las denuncias sobre el lavado de dinero. Sin duda, porque lamentablemente para nosotros, pues ese es un régimen que está basado su poder económico, cuando ya sale, o cuando ya se ve limitado el accionar por los bajos precios del petróleo, por las limitaciones que existen, pues se ha basado básicamente en el narcotráfico, y las grandes sumas de dinero que están generando, buscan la forma pues de hacer algún tipo de limpieza para que pueda ser un dinero legalmente constituido, y es por eso que realmente utilizan pues estas plataformas financieras, utilizan algunas empresas a nivel internacional y algunos paraísos fiscales, para poder justificar y para poder darle otra imagen a ese dinero que proviene del narcotráfico. Esto es una de las tantas hechos que se han dado, en la cual se conoce básicamente cómo está operando el régimen de Maduro en diferentes instancias, no sólo en las más conocidas como Ales Saab y como otros bolivurgueses y banqueros del régimen, sino también en pequeñas estructuras que han pasado desapercibido, pero que últimamente en disputas internas entre los mismos socios, o problemas entre la misma gente que forma parte de esas plataformas financieras, pues han estado peleando y han estado exponiendo los trapos sucios, como en el caso del International Bank, y es por eso que vemos pues que ahora esto ha permeado a instituciones mucho más pequeñas, y qué bueno que está saliendo la luz pública, porque esto permite que el trabajo del Departamento de Justicia, que el trabajo del Departamento del Tesoro y el trabajo de las autoridades norteamericanas pueda acelerarse para congelar estos bienes, para actuar de manera directa y impedir que esto siga pasando. Así es, y nos vamos a otra información, José Antonio y amigos oyentes, en las últimas dos semanas, los trabajadores de la educación y también de la salud se han manifestado en las calles de Caracas, sobre todo contra el régimen de Nicolás Maduro, por la reducción de varios beneficios. Fue tal multitudinaria, diríamos, la protesta, que el propio Ministerio de Educación Chavista tuvo que anunciar que esta misma semana va a cancelar a los trabajadores del sector educativo el 100% del bono vacacional y ha llamado a los empleados a sumarse a las mesas de diálogo establecidas para atender el resto de reclamos. Vamos a escuchar, José Antonio, si me lo permites, a una maestra venezolana que participó en estas manifestaciones. Señor Nicolás Maduro, yo le pido perdón si alguna vez algún maestro le pegó, porque creo que por la edad que usted tiene, eran los tiempos en que los maestros le daban con la regla a los estudiantes, pero yo creo en realidad que debieron darle más duro, porque usted como que no aprendió, usted no aprendió, le hubieran sacado ese resentimiento que tiene contra los profesionales del país. Maduro, nosotros no tenemos la culpa si a ti no te dio la gana de estudiar, porque aquí, en Venezuela, todo el que le daba la gana estudiaba, hasta en las escuelas nocturnas, en los parasistemas, y sacaba su título, y las universidades siempre tuvieron horario nocturno también, para el que quería estudiar y trabajar, y si algún triunfo ha tenido la educación gratuita en Venezuela, es precisamente que hemos sacado muchísimo profesional adelante, ahí sí hay inclusión, hasta que llegaron ustedes y decidieron que la educación de los pobres tenía que ser una pobre educación. Guau, que, bueno, sin palabras, ¿no, José Antonio? La cruda realidad. Bueno, sí, se lo expuso de una manera muy clara, muy directa y muy coloquial, creo que el mensaje es bastante directo de esta educadora venezolana, y esto ha hecho que en un país que estaba como adormecido, un país que estaba como desesperanzado, un país que estaba como agotado, y cuando no se vea ningún tipo de protesta hecha, pues que revuelva nuevamente la protesta a las calles, en este caso de los maestros, también he visto protestas masivas en Guanare, unas protestas multitudinarias, también exigiendo que le paguen el dinero que le deben, que le aumenten el salario, y aunque algunos piensan que estas protestas básicamente lo están haciendo por una inconformidad en cuanto al aspecto salarial, a nosotros nos parece que es sumamente importante, porque es un país que está comenzando a despertar, y que está comenzando a emerger el liderazgo de los propios gremios para poder luchar y para poder exigir la reivindicación que se merecen, creo que es sumamente positivo, y esto ha obligado al régimen de una u otra manera pues a tratar de calmar eso, adelantando el bono vacacional, a decir que lo van a pagar un 100%, pero lo bueno de esto es que esto puede estimular a otros sectores golpeados, como el de los trabajadores, otros sectores como el de las enfermeras, el de los médicos, el gremio de la salud, a que haga exactamente lo mismo. Y esto contrasta con cómo se encuentra la oposición en este momento, prácticamente debilitada, la oposición interna venezolana. Absolutamente, y lo interesante de estas movilizaciones es que han sido convocadas por los propios líderes de esos gremios, por la propia gente que se ha visto afectada, con lo cual ha estado viéndose la participación masiva, y esto básicamente deja a un lado a los sectores opositores que solo le ha tocado decir que van a acompañar la protesta y que las apoyen. Esperemos que no intenten capitalizar de este movimiento, porque la oposición está tan mal vista que a lo mejor se ponen a convocar a este tipo de manifestaciones y la gente, pues como no le tiene confianza, no debe asistir. Creo que deben dejar que siga su curso para que los trabajadores puedan exigir su reivindicación y por supuesto movilizar a la sociedad venezolana que está descontenta con un régimen, porque cada día lo que hace es destruir más al país y cada día lo que hace es más enriquecer a esa clase corrupta bolivorguesa que ha entregado. José Antonio, gracias por estar con nuestra audiencia de Radio Caracol América Noticias acá en Hoy por Hoy. Gracias a ti por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Muy amable, Félix.